Este jueves se definen los cuartos de final en la UEFA Conference League. Deportes en el epicentro por la pantalla de Telecadena desde el Estad de Pierre Bourgeois. El emocionante choque de vuelta entre el Lille de Francia y el Aston Villa de Inglaterra. Por el boleto a semifinales. El equipo de Unai Emery tomó la ventaja en casa, ahora debe asegurar la clasificación de visita. Este jueves, iniciando desde las 10.30 de la mañana, la UEFA Conference League está aquí por Telecadena.